Música Si yo te hablo de motivos de viaje, tú no lo vas a acreditar. Yo necesitaba de ir a viajar porque quería complementarme con Laporte y ir para Madrid. Hacemos las cosas en una vez. El mío trabajo es entender cuáles son las estrategias del club. Entonces yo viajo muchísimo. Pero listo, tienes veces, 99% de las veces, nadie sabe dónde estoy. También no es mi mujer. Eso te va a decir que a mí me extrañó mucho porque fue una cosa tan televisada. Sí, porque... Lo primero que me pregunté, digo... Porque es muy extraño que en Barcelona, la aviación General Aviation, no tienes privacy. No tienes privada. Es muy extraño. Yo creo que es el único lugar en Europa donde no lo tienes. Donde tienes un paparazzi 24 horas por día. Que estaba... Me estaban hablando, me estaban explicando que estaba esperando una actriz española. Yo no lo sé. Sí, porque no fui un paparazzi esportivo. Es muy extraño. Sí, yo también no tenía nada para esconder porque yo hablo con Laporte o con José Ángel o con cosas muchas veces. Estoy acostumado porque estaba entrenando su historia desde que tenía 14 años. A 14 años tenía en mano el restaurante de mi familia. No es miedo que tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar en creaciones... Vamos a decir... De soluciones creativas. Tú tienes que pensar en hacer las cosas mejor que tú puedes. No, porque no me interesa que me lo diga a Dolora. Me lo tengo que decir cuando están todas las cosas claras en la cabeza. Y hoy yo puedo poner cuál es el menú de su plato. A, B, C, D, E. Hoy no es. Hoy sabemos una cosa que fui muy respetado. Y que es cierto. Y que es seguro. El Dortmund habló con nosotros. Nosotros no lo vendemos. No lo quieren vender este verano. Eso es seguro. Es el que hablemos. Entonces ya o vi este deseo de ellos de no venderlo. Vamos a ver si hasta el 1 de septiembre ese deseo existe o no existe. Hoy están en manos del Dortmund. Depende un poco también la Champions, ¿no? Eso tú hablas que depende de la Champions. No, pero yo me imagino. Te imagino. Bueno, nos podemos imaginar muchas cosas. Pero después de que te pregunte. O sea, por eso que yo estoy hablando. Hoy la forma oficial del Dortmund es esto. Yo tengo otra forma. Yo creo que sí, sí, presento una buena oportunidad. Y todo el mundo puede ser contento. Mercado. Vamos a ponerlo en la mesa. Ahora, el Dortmund. Tú tienes mucha vista para esto. Eres el mejor en esto, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es el momento de salir para Haaland? Escucha. Esta no lo sabes nunca. Esta es... O sea, que darte es un riesgo porque te puede lesionar. Sí, si las personas que hablas que saben esto son todo mentirosos. Es solamente un momento. Es un fin y un riesgo. Cada cosa es un riesgo. Oye, todos los que están en un contrato con el futbolista están solamente entre ellos a hablar. Él nunca... Yo tengo las reglas aquí en esta estructura que son muy iguales como un abogado. Yo creo que el futbolista, que si confía en mí, puede confiar que todos los que pasan en su vida mueren conmigo en la mía tierra. Si él quiere hablar de las cosas, él es libre de poder hablar. Yo no puedo hablar. No puedo hablar. No quiero hablar. También porque no es importante si tienes o no tienes una cláusula. Hombre, para el Borussia sí, porque no puede pedir mucho dinero. No es importante porque más que hay cosas importantes es si el futbolista quiere o no. Zlatan no tenía cláusula. Oubán no tenía cláusula. Ningún tenía cláusula. Entonces, cláusulas. En España tienes cláusulas de 500 millones. A Adam te interesa dos cosas. Marcando goles, que el suyo es un poco más cristiano, como Zlatan. Sua obsesión positiva es ganar títulos. Y él seguramente escogería donde él siente que esas dos cosas juntas se van más. Después, es muy fácil porque es muy difícil mentir. Cuando llegas a un club como Barcelona, Real Madrid, son clubes tan grandes, históricos, que es difícil hablar de no. El Partido de Segimente está ayudando en este grupo de personas. Y se está intentando llegar a este grupo de clubes. La lluvia históricamente siempre se fue. Más importante es que tienes clubes que están en una liga diferente del otro. Por ejemplo, en el Partido de Segimente tienes una liga entre los grandes, las peores de los grandes. Porque ya Baymunch está en una liga muy atraente, donde sabemos una cosa, él la gana siempre. Y en España ya tienes siempre una tendencia, ahora tienes tres. Entonces, va a ser esto. Permitirse no lo sé porque no estudié las cosas financieras. Creo que sí. Creo que sí. Creo que todo se puede expresar. La pregunta es otra. ¿El Real Madrid puede permitir no comprar Alhant? ¿El Barcelona puede permitir? Yo tengo una opinión. Yo creo que no, porque es que el Real Madrid y Barcelona pueden permitir no comprar Alhant. Tienes clubes que hablan que se lo pueden permitir. Pero es posible que el Barcelona, de verdad, y tú no sabes por qué eres amigo de la puerta, que el Barcelona tiene más complicado poderse permitir. Escucha, más complicado no es imposible. Más complicado no es imposible. Eso yo dejo también a otras personas decidir, porque ese es el trabajo del dirigente del club. No puede ser mi otro día, no puede ser mi otro día. Solamente que, ¿sabes? Cuando tú... Ese es igual para el club que para el futbolista, ¿eh? Los iguales. Pasa un tren. ¿Qué tú haces? ¿Lo pegas? No lo pegas. No lo sé. Tienes veces que es mejor dejarlo pasar y tienes veces mejor ponerte sobre el tren. El futuro del futbolista nunca depende de un otro futbolista. Depende de él. De cualquier futbolista. Porque tú tienes que escoger siempre sobre tu futuro y no sobre el futuro del otro. Si en esos grandes clubes puede coexistir, vivir con Neymar, Messi, estaban juntos, Ronaldinho estaba juntos con otros grandes futbolistas, Haaland puede estar con o sin Mbappé, en el Manchester United estaba Zlatan, Lukaku, Pogba. Los grandes futbolistas están juntos siempre. La crisis económica sí está más en el medio, en el bajo. No está en el tope. ¿Ahora? O sea que no está en el... Vamos a tener mucho menos como cuantidad de operaciones, pero siempre va a tener las operaciones de las particulares. Siempre va a tener. Fui en la televisión y hablé de esto, me parece que no vibra en el hecho. ¿En una televisión? Como dice un yoga de almohada. Cuando yo oigo, es esto. ¿Sí? Sí. ¿Te enamoraste de él entonces? Sí. Es cuando lo encontré y demás. Es también que me enamoro mucho, porque los americanos, este te lo entiende siempre, ¿no? La vida es storytelling. Esta persona, que tenía un papá que jugaba fútbol, que fue quebrado para el fútbol. Es como una fabla de Walt Disney. Todos los grandes futbolistas que yo encontré en la vida, en los últimos 30 años, los grandes tienen esto. Que se llaman Cristiano Ronaldo, o Zlatan Ibrahimovic, o no sé qué. Esta es la cosa. Que tú hagas el fútbol el centro de tu vida. Y todas las cosas, secundarias en ellas. Alan no sabe cuál es el restaurante. Los grandes campeones, para mí, son las personas más simples. Porque tienes muchas pocas para pensar que listo. Importante es tener una mujer buena a tu lado, porque es fundamental, fundamental, crear tu círculo e irse. ¿La idea de ir al Borussia fue tuya? No, fuimos juntos. ¿Por qué? Porque fue un paso que era como muy acertado para crecer, pero claro, es que se le ha quedado pequeño. Si sabemos que era tan pequeño, tal vez tenemos otras cosas. No, son cosas juntos. Tú hablas con él, tenía muchos otros clubes también. Es un proceso que pocos, 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 tú llegas a una conclusión. Yo creía que todo el mundo lo entiendes. No solo él. Yo creía que él aprobó que está pronto para un grande. Y tú estás solo pronto para un grande, ¿sabes cuándo? Cuando los grandes vienes. Porque si no estás pronto para los grandes, los grandes no vienes. Bueno, escucha, pero hay algún equipo que no te haya preguntado por estar antiguo de los grandes. Entonces, están pronto. Si yo hablo que está pronto, pero ningún club lo quiere, estoy al lado. Eso yo siempre hablo. La única verdad en el fútbol es el mercado. Todos los grandes clubes lo quieren. Todos. Todos. O sea, estamos hablando de todos los de la Superliga. Todos los 14. Todos los 14 clubes grandes de Europa lo quieren. Ahora, es importante saber a dónde es mejor para irse o no. Debe ser un proyecto total. Tienes un proyecto total. Pero tú no puedes comprar un futbolista de esta manera sin tener una idea muy clara. Ese no es un futbolista que tú compras. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a verlo. No, esto no es posible. Es más posible. Esta, yo creo que, por ejemplo, en el Real Madrid, yo creo que en el nuevo Barcelona se mudó mucho. Porque tenía una época en el Real Madrid que comprarlo es más fácil también sin disfararnos del futbolista. ¿Te entiendes? Tenía una rodación de futbolistas muy grande. Ahora es muy diferente ya desde 3 o 4 años porque el dinero fue mucho más importante de escoger bien. Porque la primera cosa del fútbol hoy en el tope es escoger bien. Es escoger bien es ya cómo comprar un futbolista bien. ¿Te entiendes? Porque escoger mal te pone años de problemas. El Real Madrid va a tener una cosa para mudarse para los próximos 10 años. Pero esto que hablamos es importante porque es muy joven pero ya está comprando un joven con gran experiencia. Mbappé es un joven entonces no sabemos que esos jóvenes tienen mayor mayoría de emigralamiento porque lo tienes en cor porque son joven y una cosa que tú no puedes comprar en ningún negocio en el mundo es experiencia. Entonces tú sabes que si Alan hoy aquí Mbappé hoy somos aquí tú sabes que en 3 o 4 años están allá y tú tienes solo un momento para comprarlo una vez. Tienes un momento hoy para mudar y tu equipo para los próximos 10 años. No. Ni uno. Ni uno. Tienes equipos que tienes más apelido personal. Claro, él te da preferencia. Tienes una preferencia. Sí, o tenía por ejemplo yo creo que la generación que ya está llegando con respecto ya no va así más a entender de Ibra, Messi, Cristiano Ronaldo. ya son creaciones que son de Alan, Mbappé, entonces uno de ellos va a crear la próxima yo veo Alan, yo veo Mbappé, yo veo bla 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 bla. Si yo hablo con mis hijos de Van Basten, yo no Van Basten, ¿qué es Van Basten? Que este cambio de generación va a ser importante. Alan, por ejemplo, Alan siempre fui muy atirado para Zlatan, escandinavia, suede, norvegese, o sea, lo obtuvo como... Sí, también porque yo creo que... Y el teatro también, ¿no? Sí, pero él, sabe que Zlatan ha hecho para la escandinavia, es mucho más grande que el fútbol, ¿eh? Porque tú sabes que tú tienes Odegard, tú tienes visto, son personas introvertes, bien educadas, tranquilos, que no son estrellas, porque el propio país no acepta estrellas, no acepta esta... Sí, sí. Tú no puedes ir con una Ferrari a Malmö. ¿Qui tú eres? Zlatan aprende a las personas que tú puedes hacer lo que tú quieres, y que tú debes hacer lo que tú quieres. Y Alan ya aprende su impresión, que yo no es vejez, no, yo hace que yo quieras, que ya no es no es vejez. Entonces, es un cambiamiento mucho. También yo creo que Cristiano, para lo Portugal lo ha hecho. Pogba, para el aporto de las prestaciones del equipo, para que tú necesitas las prestaciones del equipo, si Pogba estaba en Barcelona y Real Madrid, hoy era el número un atleta de ganar dinero fuera del fútbol. Eso sí lo pongo en la entrevista. No, tú puedes suponerlo. Porque es verdad. Porque él fue en una época donde no tenía suceso a Manchester United. Imagínate, tenía cuatro o cinco Champions League. Pogba tiene una fuerza de comunicación que siempre se mantiene. ¿Y tú crees que Hadam puede llegar a ese nivel? Es diferente. Es diferente. Yo tenía Balondor que era Pablo Nesbeth. Fuerza de comunicación cero. Este es muy Mario Balotelli fuerza de comunicación mucho más de cualquier futbolista. Tú imagínate Mario Balotelli con la calidad con la porque él tiene la calidad de Messi con la cabeza de Messi. Y Paul es el número uno de esto. ¿Por qué? Gracias.